¿Quieres rediseñar o construir un negocio vendedor que emocione y sea diferente a la competencia? ¿No sabes cómo empezar, qué muebles usar o cómo iluminar? Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Moreno de Arquitectura Comercial y trabajo con empresarios y emprendedores transformando puntos de venta para hacerlos memorables. Diseño y construyo negocios enfocándome en su estrategia de mercadeo o en sus fortalezas. A través de mi equipo, mi trabajo y experiencia con más de 10 años y 40 clientes asesorados en 5 países, les aporto técnicas para que cambien y vendan mucho más, se posicionan en el mercado y presenten una oferta innovadora a sus clientes. Si todo esto te parece interesante y quieres más información, te espero con los brazos abiertos en mi página web albertomoreno.com.co En esta oportunidad quiero presentar un proyecto en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Mi cliente, Leonel Neira, desea rediseñar su punto de venta para hacerlo más óptimo y atractivo. Estuvimos visitándolo y desde el exterior nos dimos cuenta que era una muy buena oportunidad para captar más clientes. El establecimiento es esquinero y aparte de todo hay semáforos que nos permiten una mayor oportunidad para que las personas vean la fachada y esta es nuestra propuesta. El establecimiento es un proyecto en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. El establecimiento es un proyecto en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Diferenciaremos este negocio pintando de color rojo su exterior. Sellaremos la ventana esquinera y estamparemos en el muro su logotipo. Analizamos la imagen corporativa y nos pareció que teníamos que limpiarla un poco. Entonces eliminamos elementos distractores y los simplificamos. Es muy prioritario definir a qué estrato o qué perfil va a tener este punto de venta. En esta oportunidad podemos decir que se enfoca hacia un mercado medio, no popular ni tampoco de clase alta. Tuvimos una experiencia muy positiva con otro cliente que asesoramos hace poco, con una carnicería que les mostraremos próximamente, en la cual al dar degustaciones en su parte exterior, derivó sin querer en una oportunidad de negocio nueva como restaurante. En Aldecar queremos hacer lo mismo. Destinamos inmediatamente al lado de la entrada un espacio para ubicar un puesto de comida rápido con productos preparados que pueda encontrar dentro del establecimiento. A futuro, esto puede ser una unidad de negocio que genere nuevos ingresos y permita dar a conocer más productos. Un ser humano lee un aviso de forma rápida, generalmente de 1 a 2 segundos. Por esta razón eliminamos de la fachada varios textos y dejamos a la vista algunos para que cuando el semáforo esté en rojo, la gente los lea. Es decir, hay dos tipos de avisos ahí, los de impacto rápido y los de fácil lectura en semáforos. Personalmente, no me gusta ubicar el número de WhatsApp ahí en la fachada, pero pienso que en este caso es muy funcional para impulsar aún más las ventas virtuales. A continuación, voy a explicarles la nueva distribución interna. Tenemos un local que tiene 11.16 metros por 10.80, para un total de 120 metros cuadrados. La entrada sigue estando en el mismo lugar. Eliminamos las rejas y elementos distractores. Inmediatamente viene la zona que llamamos los arquitectos comerciales como la zona de aterrizaje. La estantería metálica se usa para que el cliente vaya hasta el fondo y también para que en ese lapso de 3 o 4 metros asimile el nuevo espacio donde se encuentra. La estantería metálica la seleccioné en formatos de un metro, es decir, entre paños de un metro de ancho por 45 centímetros de profundidad de color blanco y de 1.60 de altura, con espaldares con textura en madera. En las puntas de góndola ubicaremos unas mallas que aprovecharemos para exhibir. Allí pueden ir gancheras con productos. La caja que va a un lado de la entrada, para mejor control de los clientes y enseguida de ella un escritorio de trabajo. En las paredes instalaremos estanterías metálicas de 2,10 metros de altura con entrepaños y ganchos. Al fondo del acceso dejaremos espacio para dos neveras verticales con puerta. Ahí estarán los congelados. Despejaremos vidrios, protegeremos el negocio con santamarias. Para resaltar la estantería pintaremos de gris claro las paredes. También ubicaremos paneles metálicos con lonas tensadas en cada uno de los muros con su señalética de sección respectiva. Las columnas llevarán detalles en madera e información técnica de algunos productos. Todo esto irá impreso en las tablas de picar de madera. Dividiremos el punto de venta en dos partes. La primera es la venta al metal y la segunda quedará como venta al mayor. Los racks para almacenamiento vertical de mercancía son los mismos que actualmente tenemos. Prácticamente no tocaremos nada estructural ni haremos cambios sustanciales en el espacio. Excepto con un baño central que nos quita mucho espacio y que proponemos eliminar. Esto es todo. Si te ha gustado el video compártelo con un emprendedor o un empresario que quiera cambiar su negocio. Dale like y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.